Bienvenidos a la agenda internacional de esta semana, que está marcada por reuniones de organismos internacionales y cifras económicas. Así partimos el lunes con el anuncio de la Reserva Federal de Nueva York, que estará encabezada por William Dudley, donde tendrá un almuerzo en el Club Económico de Nueva York. También hablará la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. En Brasil, en tanto, se hará conocer el índice de confianza del consumidor de la Fundación Getúlio Vargas para marzo, y en Estados Unidos conoceremos los precios de vivienda para enero. El miércoles 30, en Ginebra, la ONU realizará su conferencia de prensa que apuntará a reubicar los refugiados sirios. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inaugurará la reunión. En tanto, en Bruselas, el primer ministro de India, Narendra Modi, visitará el país para la 13 Cumbre India-Unión Europea. Hay que ver cómo tratarán el tema de los ataques que se hallaron a cabo la última semana. En tanto, en la Eurozona se darán a conocer las cifras de confianza económica, de confianza empresarial y confianza industrial para marzo. Y en Brasil conoceremos el IPC para el mes. En Argentina conoceremos el PIB del cuarto trimestre del año pasado. Se espera una contracción de 0,4% trae un crecimiento de 2,3% en el tercer trimestre. Por último, en Francia, el jueves 31, el ministro de Finanzas, junto al gobernador del Banco Popular de China, inaugurarán la reunión de ministros de finanzas del presidente de bancos centrales del G20, que se tratará de la arquitectura financiera internacional. En tanto, en Washington, Estados Unidos, se llevará a la Cumbre de Seguridad Nuclear hasta el 1 de abril. En Reino Unido conoceremos el PIB del cuarto trimestre de 2015, mientras que en China se hará conocer el PMI manufacturero para marzo. En Colombia, en tanto, conoceremos el desempleo para el mes de febrero. Esto y mucho más en pulso.cl, en nuestra aplicación para iPad y, por supuesto, nuestra versión papel.